Y en el municipio de Tame, dos policías resultaron heridos tras un ataque de la guerrilla del ELN. El alcalde de este municipio ofreció una recompensa de hasta 10 millones de pesos a quien brinda información que permita con la captura de los responsables de estos hechos violentos. Dos patrulleros de la Policía Nacional en Tame resultaron heridos al ser hostigados por la guerrilla del ELN en la salida de esta localidad hacia el municipio de Saraveta. Los hechos se registraron la noche anterior en la calle 14 con carrera segunda en el barrio Unión del municipio de Tame frente a una estación de servicios. Dos sujetos que se movilizaron en una motocicleta fueron los que dispararon en varias ocasiones contra los uniformados, dejando gravemente herido al patrullero Jaime Alberto Criado Mariño, quien fue trasladado al Hospital San Vicente de Arauca. Las autoridades del departamento de Arauca responsabilizaron a la guerrilla del ELN por el atentado en el municipio de Tame contra una patrulla de la policía y también el hostigamiento que le hicieron a la estación de policía de Saravena. El alcalde de Tame, Hernán Camacho, de inmediato convocó a un consejo extraordinario de seguridad para tomar algunas medidas de seguridad en esa localidad. La primera fue en prohibir el parrillero en motocicletas de mayor de 14 años desde las 6 de la mañana del 30 de septiembre hasta las 4 de la mañana del 2 de octubre del presente año. También el burgomaestre ofreció 10 millones de pesos de recompensa para las personas que suministren la información y se den con la captura de los responsables del atentado contra la patrulla de la Policía Nacional en Tame.